¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lду Dial C husbands, Navidad. ¡Ja, ja! ¡YES! ¿Qué es lo que se dice? ¿Y quién está en el ngán? ¿Y quién está en el ngán? No hay un ngán en el ngán. El ngán es 6 por 100%. El ngán es 1.98 es el de aroz. Esto es el de aroz. ¿Quién está en grán? ¿Oh! ¿Estamos en grán? Sí, el litro 30.30.30.00 de al perfecto. Yo no sé si quieres verlo. Si quieres verlo. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Me voy a poner la moja. Esto hay una caja de ruedas, ¿verdad? ¿Cómo se agreementan? ¿1 12, propias? Si te znaczy un Rosario en 15 años ¿Vale? 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 ¿Tú qué te vas a dar? tengo que ver. ¿Tú qué te vas a dar? ¿Bienvenido por un día no? ¿Tú qué te vas a dar? Convecimiento para un día. ¿Tú qué te vas a dar? ¿Tú qué te vas a dar? Cuando te vas a dar las zapadillas con la tarea Pero la cabeza no es como la cabeza. ¿Vale a ver? No hay problema. ¿Vale? Tuve que está listo. Un saludo. Un saludo no es el sol. El sol es un plan de patrón. Un plan de patrón de la patrón de la patrón de la patrón. Si, si, si. Gracias por ver el video.